¿Qué es mi cabello? ¿Qué es mi cabello? Bueno, en estos momentos de mi vida, mi cabello significa libertad, significa grandeza y significa sentirme enorme. En esos momentos de mi vida, mi cabello es una reconciliación y es un abrazo profundo, no solamente con mi historia, sino con la historia de otros hombres y mujeres que habitamos cuerpos negros en todo Colombia. En estos momentos de mi vida, mi cabello y mi estética en general grita y habla por sí solo y dice que está en contra de los estándares de belleza que a mí y a otras mujeres negras quisieron imponernos desde que éramos niñas.